Ok, here we come baby, dando candela pa' to' la mami Vamos a meterle el cucupla por detrás, prepárense Ay Dios mío, Lessi mano, tú estás viendo eso Diablo Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Ella luce tranquila, pero cuando se tome un trago La nota se le sube y se me va pegando Con mi sesión me treo, mi cama ya la veo Prepárate morena, vamos a hacer un video Vamos a hacer un viaje sin retorno La vaina está muy rica, pero no me conformo Que te traje, que te traje, no la tengo de adorno Aquí tengo tu pana, así que prende ese horno ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Lessi, dale duro, castigo ¿Quiere que le dé castigo? Dale duro, Renzo, dale duro, castigo Se comenzó a quitar los zapatos Ahora se solta vueltas bello Se pega del cinturo un poquito Y comienza con tu placo en el ritmo Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Encendía y quiere parir hasta el otro día No le parará el reto que tenga la policía Su mami le dijo que se iba a poner a mí Que se vino con de mí porque sabía lo que quería Mírala como le gustan los malos Se pega por detrás y puso culo en el rebalo Me le pegó al oído y le digo vamos a matarnos Ella me dice dame lo que quiera pero dame Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se sube y se baja Mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja Oye nosotros sabemos lo que a ti te gusta Rezo Winter, Alexis Descalzo, Angora Records, DJ Adobe El de la mano nerviosa Waze Music Cuidado que te quema Este es el ritmo que está de moda papá Óyeme, se fue de duro Nos fuimos